Un hombre armado, que había tomado tres rehenes en un banco ruso en la ciudad de Belgoroy, se entregó a las autoridades luego de exigir que le entregaran sus ahorros. Después de varias horas de tensión, el asaltante entregó voluntariamente sus armas, informó la policía. La situación tuvo lugar en una sucursal del banco Zapadny en Belgoroy, una ciudad en el suroeste de Rusia, en una región fronteriza con Ucrania. El asaltante, armado con una carabina de tipo Saiga, exigía que se le entregaran los 23 millones de rulos. Cerca de 650 mil dólares, que según él tenía depositados en el banco, aseguró Interfax. El crimen ocurre el día en que el Banco Central de Rusia anunció la revocación de la licencia bancaria del Banco Zapadny. El banco había amañado sus libros y dejado de cumplir con las regulaciones sobre el monto de los activos que una entidad financiera debe mantener para asegurar su estabilidad, dijo el Banco Central. Ya no todo está en mis manos. No deseo el mal a nadie, absolutamente a nadie. Ni a quienes están en el banco, ni tampoco a otras personas. Pero pienso en mí y en mis hijos. Yo soy una persona correcta. Estoy solucionando el asunto con el presidente del banco, dijo el secuestrador, identificado como Alexander Dobin, en declaraciones a Live News. El hombre también dijo que tomó rehenes en el banco porque había depositado allí su dinero, y ya que este lunes su licencia fue revocada, el dinero no se lo devolverán. Dobin cuenta que escribió una petición para retirar su dinero el 19 de abril, pero no lo recibió. Las autoridades también han evacuado una escuela y un jardín de infancia en las inmediaciones del banco. Los medios rusos señalaron que el Zapani fue privado de su licencia por el Banco Central de Rusia por proporcionar información falsa en su contabilidad y sus actividades cesaron precisamente hoy. La ciudad Belgorod, de casi 400.000 habitantes, ocupó el año pasado grandes espacios en la prensa rusa después de que un hombre armado asesinara a ella sangre fría a seis personas. Sergey Pomazún, bautizado por los medios como el tirador de Belgorod, fue condenado a cadena perpetua por asesinato múltiple, posesión ilegal de armas, robo de armas con el uso de la fuerza y atentado contra la vida de agente de policía. Aquel tiroteo ocurrió en una tienda de artículos de caza de la ciudad de Belgorod, cuando Pomazún comenzó a disparar contra los dependientes y después prosiguió la matanza en la calle, en pleno centro de la ciudad.